Música Jugar digamos al lado de Chichi, que uno iba y se deleitaba viendo los lugares La ciudad del talento que tenía por ejemplo Chichi Romero Chichi fue mi primeridad, Chichi fue mi primeridad Camiri, capital petrolífera de Bolivia, vio nacer en 1957 a un volante central Cuyo talento y potencia le darían el título de maestro Era una persona que paraba en la cancha, antes a la cancha le llamábamos la canchita Puchi Le llamábamos porque eran poteros, y a mi siempre me gustó el juego Tengo yo otra razón, en la escuela y en mi barrio, en la máquina vieja Donde hemos salido muchos jugadores buenos La dinámica del vecindario lo acercó a este deporte Y le permitió debutar a sus 15 años en el Club Destroyers Y ahí tuve la oportunidad que tenía un técnico, Pocho Caín, su campeón sudamericano Él era técnico de Destroyers, me vio jugar un domingo en la mañana en la juvenil Y me invitó el martes a entrenar con la primera Y el domingo el siguiente me hizo debutar con Guavirana, recuerdo allí en Clarín Y bueno pues, éxito Desde sus primeras actuaciones con el cuadro cruceño y con la selección nacional Romero lució talla de indiscutible número 10 Siendo requerido por el Club Oriente Petrolero Y consolidándose como un especialista en remates, tiros libres y pases en profundidad Una virtud que yo siempre tuve también Es que yo entrenaba para ser el mejor Y examinaban todos los domingos Y me daba resultados Porque lindo puede salir la tapa el mejor El Romero, caramba Entonces, eso era mi orgullo En el club siempre te da revancha, pues, ¿no? De un domingo al otro Claro que hay a veces fracasos que duelen, pero Pero hay que reponerse, pues El crack goleador de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano Llegó a Quilmes de Argentina y a Bucaramanga de Colombia La falta de amplitud dirigencial y las condiciones de la época No le permitieron exhibir su nivel en otros clubes internacionales Aunque él siempre se sintió cómodo donde le tocó estar La parte física para mí es primordial Y tal vez decían Romero, qué campaduro Decían así, pues, ¿no? Pero no, era así duro Rebotaban con ellos A mí los defensores hasta ese me oían Porque yo cuando me daban, yo te andaba Pero era porque físicamente trabajaba Porque tenía buena musculación Porque eso lo trabajaban Con potencia El fútbol es potente Yo realmente le diría a los dirigentes El que entra Entra peor que el que estaba No cambia nada El fútbol no tiene un norte La estructura del fútbol está mal La mediocridad está latente Y eso lo vemos en los partidos Y lo vemos cuando jugamos con equipos de afuera, ¿no? Yo alguna vez lo dije El fútbol es una mentira El fútbol es una mentira Exigir, ¿no? Exigir porque aquí es el que se hace fútbol Tiene que exigir y ponerlo en su lugar a los dirigentes Porque al fin y al cabo Dicen que el fútbol es privado de la fila Pero en otros países Sí apoya el Estado Vean que el Estado en su momento También pone cartas en el asunto ¿Para qué? Para formar jugadores Para que el fútbol pues Del nivel se diga, ¿no? A todos los muchachos Niños que están empezando Adolescentes, caramba Que se dediquen al deporte Este deporte tan hermoso Que es el fútbol Que es la pasión en el mundo Y que nosotros tenemos la obligación Y ustedes especialmente Va a llegar un momento En que van a tener su oportunidad Y ustedes van a ser Los que van a ser las figuras del fútbol Van a sacar ese fútbol Y si Romero A los que no me conocen Ícono deportivo de los 70s y 80s Orgullo boliviano y crack sudamericano Ídolo y maestro de una generación de campeones Estrella del fútbol boliviano ¡Suscríbete al canal!